¿Qué nos dio por arrastrarnos en el lodo de la vida sin pensar en el amor? ¿Qué nos dio por adorarnos y hacer de esto una mentira sin pensar en el amor? Hoy que todo está perdido en el fondo del olvido me pregunto ¿Qué nos dio por que fueras mi tormento? Yo tu negro pensamiento ¿Qué demonios sucedió? ¿Cómo fuimos a llenarnos de rencor en tan poquito tiempo? Cada pena es una copa de licor que se nos queda dentro Pero en fin nada perdimos al contrario y aprendimos que no hay vida sin amor Vamos a desearnos suerte que podemos libremente encontrar un nuevo amor Que nos dio por arrastrarnos ¡Vaya!